Corte 44 ¿Qué tal? Muy buenas tardes, le presento la información en este Corte 44. Mire, la Cámara Nacional de Comercio apoya al Ayuntamiento de Guadalajara contra los llamados apartalugares que abusan y soco partícipes de la incidencia delictiva de algunas zonas de la ciudad. El presidente de la Canaco Guadalajara, Javier Orendain, expuso que es necesario llamar al orden, aclarando que no todos los planerenos son nocivos y que el sector comercio está dispuesto a colaborar con quienes se ganan la vida honestamente. En otra información, la compañía asiática Xiongli Group será la primera empresa que llega a Guadalajara como parte de las negociaciones entabladas por el actual gobierno estatal con China para aprovechar su guerra comercial con Estados Unidos. Se instalará en el sur de la ciudad con una inversión de 10 millones de dólares. Su especialidad es la manufactura electrónica bajo contrato. SEDECO, por su parte, realiza una segunda misión comercial a China del 1 al 10 de noviembre para llevar productos agropecuarios a una feria de compradores y platicar con empresarios del ramo automotriz, manufactura avanzada de alta tecnología para atraer más inversiones. Hasta aquí la información, quédese con la señal de Canal 44.